de la votación de hoy día. Les muestro ahora lo que ocurre en la comuna de La Cisterna donde termina fallecido un nuevo funcionario de la PDI. A lo menos 15 disparos, muchachos, a lo menos 15 disparos fueron los que recibió el funcionario de la PDI o que fueron lanzados en contra de él. Entonces, la situación es bien complicada en este sector porque en primera instancia lo que se está investigando es un portonazo o un robo a la salida de su casa. Sin embargo, la cantidad de disparos realizados en el lugar, la cantidad de disparos que fueron en contra del funcionario de la PDI es lo que la investigación la está derivando a que se pueda abrir a otros escenarios. ¿Por qué? Este comisario de la Policía de Investigaciones trabajaba principalmente en delitos económicos, en la investigación de delitos económicos. Por esta situación se está investigando si es que esto se trataría de un robo común o de un atentado como así lo catalogaron altas autoridades de la PDI, muchachos. Así es, es que eso es súper importante. Sergio Muñoz, quien es el director nacional de la Policía de Investigaciones, lo acaba de catalogar de un atentado. ¿Por qué? Bueno, las razones las tendrá que dar entonces la institución, que me imagino que tendrá información para que su director la catalogue de esta manera. Pero cuando uno está hablando de 15 balazos, 15 balazos en el aparente contexto de una encerrona, la verdad es que obviamente que genera muchas dudas que se trate de una encerrona propiamente tal, y él estaba sacando su auto y lo balean al tiro. Parece ser por los videos que se conocen hasta el momento que tampoco hubo un intento previo de quitarle el vehículo. El forcejeo, que es el modulo operandi más habitual. Ahí estamos viendo la imagen de esta cámara de seguridad que se ve delincuente, que se acerca, pero tal como decía Monse Lucho, hay una cierta tranquilidad, incluso lo hace de una manera muy sigilosa, pero no está este forcejeo habitual que se genera cuando se producen las encerronas o por tonazos. No sé si coincides con eso, Lucho, que al parecer este modulo operandi sería diferente. Es que eso es finalmente lo que hace que las autoridades tengan y el director de la PDI entregue esta declaración hablando de atentado. Lo decía la Monse también, la experiencia nos dice que la situación es distinta. Cuando hemos ido a por tonazos, encerronas, robos con intimidación, robos con violencia, robos con fuerza, tú ves que rara vez son más de dos, tres, ya, cinco disparos, a lo más, a lo más llegan a eso, cinco disparos. Pero cuando estamos, y además, cinco disparos dispersos en distintas direcciones. Pero en este caso, lo que se está investigando son 15 disparos en dirección hacia el funcionario de la PDI. ¿Quince disparos hacia donde estaba él? Sí, eso es lo que te digo, son 15 disparos, al parecer, bueno, la muerte se produjo en el lugar, en la mañana, Radio Bío Bío mostraba un audio, porque él vive al lado de otro funcionario de la PDI que habría sido quien pide ayuda. Otro funcionario. Claro, quien pide ayuda a los vehículos de emergencia, llama a la ambulancia y también llama, por cierto, a su institución. En este momento, Lucho, ¿qué está pasando en el lugar? Porque en general estas cosas las investiga, por ejemplo, en este caso tendría que ser carabineros. Yo no sé qué está, pero además que veíamos la imagen que hasta el momento se habla de 15 disparos. 15 disparos. Eso, obviamente, que es lo que hace pensar que no se trata solamente de una encerrona. Cuéntanos qué está pasando en el lugar, Lucho. Mira, durante el hecho ocurrió ayer a eso de las 10 de la noche, 9 y media, 10 de la noche aproximadamente. A esa hora ocurre el hecho. En la actualidad ya se fueron de acá la gran mayoría de los funcionarios que estaban indagando e investigando en este lugar. Tengo dudas, muchachos, si es que lo vayan a investigar carabineros. Porque cuando, por ejemplo, quien dispara es un funcionario policial, ahí es cuando actúa la otra policía. En este caso, la víctima es un funcionario de la PDI. Entonces no se descarta que sea la propia PDI la que pueda investigar. El tema de la transparencia, que siempre lo hemos hablado, de las dos policías, ocurre cuando el involucrado, no así víctima, es un funcionario policial. Ahí es cuando cambia la figura y puede entrar, por ejemplo, carabineros. Pero en este caso yo no descartaría que, por ejemplo, la propia PDI lo pueda investigar. No lo descarto para nada. Claro, está bien. Pero claro, se realizaron durante la noche la gran mayoría de las pericias. Cuando el director nacional de la PDI habla de un atentado, uno supone que ahí tiene antecedentes para calificarlo de esa manera. Y cuando uno se habla de un atentado y ve las imágenes, cuando este delincuente va con la pistola a disparar antes de llegar a la casa, antes de llegar incluso al auto, uno dice que, claro, habrá sido un blanco específico, tendrá que ver con la función de este PDI que trabajaba en el tema de brigada de delitos económicos, pero específicamente también en los delitos contra la propiedad intelectual, según las informaciones preliminares. Entonces ahí hay todo lo que hay que empezar a hilar para saber si efectivamente este hombre, Daniel, ¿qué apellido tiene que me lo decían? Bueno, Daniel Valdés. Si es que efectivamente Daniel Valdés era un objetivo, con nombre y apellido o no, por parte de este delincuente que no sé si está actuando solo o no, porque la imagen se ve a dos personas en distintos momentos, pero eso también es información que no se tiene hasta el momento. Nos sigues alusión, Montse, a un audio efectivamente del vecino, ¿no? Quien es carabinero, se percata de esta situación y de inmediato llama a las instituciones y sobre todo a la ambulancia. Vamos a escuchar ese audio. Necesito urgente una ambulancia, una ambulancia le dispararon a un colega, a un colega aquí en Guiscolea con... Necesito urgente una ambulancia, una ambulancia le dispararon a un colega, a un colega aquí en Guiscolea con... Necesito urgente una ambulancia, una ambulancia le dispararon a un colega, Los hueones del auto verde sellaron su pistola Vale, llevan la pistola Está pegado en la cabeza Por favor, agilicen la ambulancia, cabro, por favor Los hueones del auto verde Cabro, por favor, ármense unos carros Ármense unos carros, vengan para la cisterna Los hueones le hicieron un portonazo a mi vecino Que es colega, le pegaron en la cabeza, cabro Cabro, por favor, ármense Bueno, ahí escuchamos los audios con la angustia Evidente de una situación Como la que sugiere esto que estamos presenciando Y los videos que están ahí en tu pantalla En este momento No sé, Lucho, si hasta ahora existe ya Algún detenido o alguna pista clave Que podría direccionar Hacia dónde apunta esto Mira, hasta el momento No hay personas detenidas Está en plena investigación Me confirman recién, tanto Desde Fiscalía, desde PDI, desde Carabineros Que la investigación la tiene La Fiscalía, la Brigada de Homicidio Sur Por eso les decía Como en este caso La víctima es un funcionario PDI No habría alguna complejidad En que lo pueda investigar la propia institución Y en este caso es la Brigada de Homicidio Sur Quien queda a cargo De esta investigación Miren, acá Acá, al lado izquierdo del portón Recién llegaron los familiares del funcionario de la PDI Pero muy afectados Nos acercamos a ellos Pero nos dijeron que no querían conversar Y ahí, por ejemplo, hay una cámara Ahí hay una cámara de seguridad Y hay otra acá arriba Al lado derecho Acá Justo desde el portón Están en tiro cruzado Ambas cámaras Una punta hacia el poniente Y la otra hacia el oriente Son las dos cámaras que hay acá Y esas son las cámaras con las que se está trabajando actualmente Oye, la protección que tenía la casa del PDI Impresionante Porque no sé si es la misma cantidad de protección Que tienen las casas de al lado Pero tiene todas estas rejas con las pugas Dos cámaras cruzadas Una, la verdad que un bandereta absolutamente Un muro bastante alto Un muro alto Bueno, obviamente es una persona que trabaja en seguridad En el audio salía Según lo que dice el colega Es que se llevaron el arma de servicio del PDI Entonces también ahí Se lleva el arma de servicio Llega disparando Hay un montón de datos Que hacen configurar que esto no se trataría Eventualmente de un portonazo Y además lo dice el director de la Policía de Investigaciones Luchito Claro Ese es algo que igual se está viendo por parte de la PDI Muchachos, se está investigando Claro Estamos hablando de un funcionario que trabajaba en seguridad Por eso también Habitualmente cuando hemos visto otros robos Portonazos o asaltos A funcionarios de carabineros o de PDI También son casas muy seguras Son casas que habitualmente tienen mayor seguridad Porque evidentemente son personas que entienden más de seguridad En este caso Estamos hablando de un funcionario de la PDI Que como tú decías Monse Estaba especializado en delitos contra propiedad intelectual Algo que en el último tiempo Hemos visto que ha sido bien golpeado Por parte de las policías Se ha investigado mucho El sector del barrio Meix Distintas ferias libres Y además porque sabemos que detrás de los delitos de propiedad intelectual Hay un mercado importante Y hay además bandas organizadas y estructuradas Que están detrás de esto Y que es un negocio muy lucrativo Entonces por eso también desde hace tiempo que las fiscalías Vienen enfocando investigaciones en propiedad intelectual Por eso el trabajo de los funcionarios que están ahí Últimamente ha sido un trabajo bien importante Por eso también llama mucho la atención Esto de los 15 disparos Que hayan sido dirigidos hacia el funcionario Por eso vuelvo a la situación anterior Claro Evidentemente era atacar a esta persona Más que una motivación de un robo Ahí están las marcas Luchito En la vereda donde tú estás Se ven las marcas que hizo la PDI No sé cuántos puedes contar tú Sí No sé si Mira Son papelitos que están apoyados con piedras No sabemos si esto lo fue dejando alguien acá Porque evidentemente ustedes saben que cuando la PDI Hace algún tipo de peritaje va marcando Encierra en un círculo No sabemos si esto lo dejaron acá personas que vinieron después Claro No queda marcado Estos son papelitos que están afirmados con piedras Pero eso es raro Eso es súper raro Porque tal como dices tú La PDI ya hizo las pericias en el lugar Las marcas de balazos, de casquillos Son Justamente se hace un círculo Generalmente con pintura amarilla O algo así que es notorio Y acá son papelitos con una piedra No lo entiendo Fácilmente removible Eso es muy raro Sí Sí, o sea Si alguien lo hizo acá Fue de manera informal Claramente Me dicen que fueron los vecinos Me dice el gatito aquí Que fueron los vecinos Que fueron dejando ahí Que en ese lugar era donde estaban los casquillos Entonces Se hicieron una velatón durante la noche Todavía quedan algunas marcas de las velas Pero claro, habrían sido los vecinos Los que armaron todo esto Que es donde quedaron marcados los casquillos Según lo que ellos vieron durante la noche Que es lo que dejó PDI Lucho, no sé si tiene información Porque además Por lo que se ve en imágenes Y en las fotografías que estamos compartiendo Es una persona sumamente joven Tengo entendido que sí tiene una pareja Pero no sé si Si lamentablemente dejó algunos hijos Sí, tiene un hijo de 13 años Es separado Y según lo que nos contaron acá Vecinos y cercanos a el funcionario Que muchos de ellos no querían hablar en cámara Porque también están bien afectados por la situación Claro, tiene un pequeño hijo de 13 años Claro Ya Oye, y recordemos que él No estaba en servicio En el comunicado En el Twitter No En el primer Twitter Que justamente emite la PDI Se dice que justamente estaba en sus días de descanso ¿No es cierto? En sus días de descanso Recordemos que los efectivos de la PDI Pueden portar su arma Claro Aunque no estén en servicio En ese minuto Y por eso Todas esas razones A uno lo hacen pensar Que claro Este habría sido Un atentado O un homicidio Dirigido por otras motivaciones Que no solamente robarle el vehículo De hecho No se llevan el vehículo ¿No, Lucho? No No se lo llevaron Solo se llevaron ¿Y qué es lo que tenemos por información? Según estos audios Que han aparecido Del vecino Que vive Creo que son dos cuadras más Dos casas más acá El vecino Lo que dice Que se llevaron el arma de servicio Claro Que se llevaron la pistola Claro Eso también es lo que Como decía Montse Lo que da para pensar En la teoría Que ya se comienza a barajar Por parte de las mismas autoridades De la policía de investigaciones Todas estas señales Que transforman La teoría inicial De un portonazo En algo Que enciende alarmas Y algún gran signo de interrogación Ahí Y que va a hacer Lo que seguramente Va a investigar Pedir ahora La ministra del interior Bueno, esto ocurrió Un poquitito después De las 10 de la noche Lucho Y ya la ministra del interior Entonces En esta Durante la noche Fue No sé si fue al lugar Pero también Ella se refirió A este tema Luchito Sí Habló la ministra Carolina Toa Y les agrego Muchachos Que lo acaban de agregar A pauta A las 9 de la mañana En cuestión de minutos más Se va a reunir El subsecretario del interior Manuel Monsalve Con el nuevo fiscal nacional Ángel Valencia No se descarta Que ahí también Hay algún tipo de pronunciamiento Por parte del gobierno Porque ya habló La ministra Toa Pero también No es descartable Que lo haga también El subsecretario Del interior Manuel Monsalve Referente A la muerte Del funcionario policial Escuchemos las declaraciones De la ministra Carolina Toa Vinimos a entregarle A su madre En primer lugar Sus hermanos Vienen viajando A su pareja Nuestro saludo Ninguna madre Ninguna pareja Ningún hijo Debiera vivir Lo que están viviendo ellos Hoy día Y nuestro compromiso Es hacer todo Todo lo que está En manos del Estado Todo lo que nos permite La ley Para que estas situaciones No se repitan de esta manera Delitos suceden En muchos lugares Pero en Chile Los estamos viviendo Con una frecuencia Con una violencia Que no podemos Acostumbrarnos a ella Sea quien sea La víctima Y en este caso Es un funcionario Que ha dedicado su vida A combatir el delito Se están viendo Todas las hipótesis Y lo que tenemos Por ahora Es que él fue asesinado En el entorno de su vehículo Con cuatro balazos Respecto de los antecedentes Que tenemos Ustedes tienen conocimiento Justamente que se trata De un hecho En el cual Un funcionario De policía de investigaciones Encuentra fallecido Acá en el hospital Barros Luco Por hechos que ocurrieron Durante la noche En la comuna de La Cisterna En la cual Son materia de investigación Las circunstancias Terminadas de este hecho Y que se va siendo Investigado justamente Por funcionarios De la policía de investigaciones De Chile Específicamente La brigada de homicidio sur Junto al laboratorio De criminalística En el lugar En la cisterna Una persona De sexo masculino Que es el funcionario Recibió diversos impactos Balísticos Resultando lamentablemente La muerte del funcionario Tenemos Por ahora La información De un atentado A un funcionario nuestro Con un arma de fuego En la que Le produce La muerte Después de Alrededor de tres A cuatro disparos La investigación Se ha Tomado desde el primer minuto En coordinación Con el ministerio público Estamos Avanzando En la Diligencia Con Pendientes a ubicar Al O los autores De este hecho No vamos a descansar Hasta lograrlo Estamos ya Con una orden De la fiscalía Para realizar Todas estas diligencias Se ha hecho un trabajo Coordinado Desde el primer momento Desde que se iniciaron Estos hechos Bueno, estamos viendo Entonces La declaración De las autoridades Ministra del interior La fiscal a cargo Y también el director De la policía De investigaciones Todo esto ocurre Entonces En el hospital Barros Luco A los pocos momentos Que se conoce Esta noticia Pero la verdad Es que hay tantas preguntas Que quedan abiertas Estamos hablando De 15 disparos Al menos 4 Que le habrían llegado Directamente A Daniel Valdés Este funcionario De la PDI Esos días De descanso También No se lleva El vehículo Y si se le lleva El arma De servicio Entonces Uno piensa Esta persona Que disparó Obviamente Que si se quería Llevar El vehículo No era Por todo lo que Como fue la situación Se habría operado De una manera diferente Y además Entonces Se acerca Y le saca El arma Entonces Una hipótesis Es que efectivamente Aquí Él sabía claramente Quién era su blanco Exacto Que estaba dirigido Además Te acuerdas Monse Que hablábamos El lunes Con un nivel De gravedad Diferente Obviamente Pero De estos delincuentes Que ocuparon Indumentaria Falsa Por supuesto De la PDI Y hablábamos De que Se tienen que Manejar estos casos Como de una manera Ejemplificadora Y yo creo Que acá Debiese ser Lo mismo Si es que Estamos barajando Esta teoría Porque si no Se podría Tristemente Transformar En una forma Cada vez más recurrente En una forma De poder Tomar venganza En relación A ciertas Investigaciones Que están haciendo Las policías Así es Calma Se ve en este momento En el frontis De la casa De El Perfecto De la PDI Adelante Luchito Si Lo que les iba a comentar Entre 4 y 5 disparos Son los que recibe Él Claro Y esos son los directos Que es finalmente Lo que se establece En el Barros Luco Cuando él es trasladado Que es el centro asistencial Más cercano Que tienen acá Estamos en la esquina De Avenida Goicolea Con Alonso Arsilla Lo más cercano Que hay acá De centro asistencial El Barros Luco Por eso es trasladado Hasta allá Son 5 los disparos 4 o 5 Los disparos Que él tendría En su cuerpo Los otros 10 Fueron dando En distintos lugares Pero claro Ya hablar De 5 disparos Directamente A una persona Evidentemente Que cambia Absolutamente Cualquier tipo De escenario O investigación Me entregan Además Más datos Y le agradezco A la gente Que me está escribiendo El hecho ocurre Entre las 9 y media Y las 10 de la noche Aproximadamente La llamada Que realiza El funcionario De la PDI Que es el vecino Que vive Creo que a dos casas De acá Que también Es funcionario De la PDI Ocurre a eso De las 10 días De la noche A esa hora Está el registro De las llamadas 10.20 Aproximadamente 10.30 Es cuando ya comienzan A llegar Los equipos de emergencia Hasta este lugar Así Bueno Una situación Gravísima Que golpea Muchísimo A la A la